¿Cómo era el arte argentino en la primera mitad del siglo XX? En la segunda mitad del siglo XIX, entonces vamos a ver que la arquitectura estaba influida de un academicismo muy fuerte todavía, traído del siglo XIX. En la escultura hay una etapa de transición hacia la vanguardia, cuyos autores más representativos son los que vamos a ver ahora, que están a caballo entre el arte académico, figurativo, naturalista del siglo XIX y el arte abstracto de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Estos autores están en esa transición, donde utilizan un lenguaje figurativo, pero van ya hacia una esquematización, una geometrización, una abstracción de la anatomía humana. Y en cuanto a pintura, bueno, es el auge de las primeras vanguardias, que no vamos a dejar de lado porque fundamentalmente nos vamos a enfocar en escultura. ¿No es cierto? Entonces, arquitectura argentina, vamos a empezar con arquitectura, si están de acuerdo, ¿no? Arquitectura argentina en la primera mitad del siglo XX. Vamos a encontrar algunos aspectos que me gustaría ir compartiendo con imágenes. El academicismo tardío se va a ver de la mano de autores muy exitosos de la época, como Alejandro Bustillo. Alejandro Bustillo nos interesa en particular porque va a ser criticado por otros autores de la época, como que seguía con esta cuestión historicista del siglo XIX, pleno siglo XX. Y por otra razón, porque Alejandro Bustillo en sus obras integró escultores que también van a ser monumentos. Entonces, vamos a ver obras de José Fioravanti, vamos a ver obras de, por ejemplo, Troiano Troiani, como en el caso del Banco Tonki. Es decir, la escultura monumental o escultura arquitectónica integrada en sus edificios. Otro caso es la legislatura, el Consejo Deliberante, hoy legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una colección de esculturas en su cornisa de los autores más representativos de la época. Entonces hay que hacer la visita a la legislatura para poder apreciar acá el elenco de autores que está integrado en las cornisas, en el remate del edificio de la legislatura. También que tienen esta estética todavía clasicista, pero que en algunos ya se va a animar a la geometrización de la anatomía. ¿No es cierto? ¿Qué más tenemos? Otra tendencia importante que se va a solapar con este academicismo tardío es el Art Deco. El Art Deco, ustedes saben que es la última etapa, podríamos decir en esta simplificación extrema, la última etapa decorativista de la arquitectura, hasta venir después a la iconoclastia absoluta que es el racionalismo. Entonces el Art Deco también va a incluir escultura en sus edificios, más que como esculturas de bulto, como vemos acá en la obra de Salomone, vamos a ver relieves. Es muy frecuente en los edificios de Art Deco el relieve. En Europa y también en nuestro país. Otra tendencia interesante de ver es el racionalismo, que decimos que es la muerte de la decoración. Como sentenció Loss, ¿se acuerdan? Ahora, en nuestros edificios racionalistas, en los primeros edificios de racionalismo de los años 30 y ya también incorporando los primeros 40, encontramos grandes artistas monumentalistas dentro de estos edificios racionalistas. Un ejemplo es la sede central del Automóvil Club Argentino, donde vamos a ver relieves de Alberto Lagos, ¿no es cierto? En la fachada del edificio. Y en el interior hay también una colección de artistas muy importantes, muralistas, escultores. Pero acá nos estamos refiriendo al espacio público, ¿no? Porque nuestra asignatura es patrimonio público. De manera tal que no se pierdan de ver los relieves de Alberto Lagos, que están en la fachada, en el basamento del Automóvil Club Argentino. Hay dos relieves que después cuando toquemos la obra de Alberto Lagos los vamos a ver. Fue un gran desafío para la época, porque imagínense que el escultor monumentalista está siempre acostumbrado a hacer alegorías de temas clásicos. Entonces fue un desafío hacer una alegoría del automóvil. Entonces, bueno, Lagos le encontró la vuelta, como ustedes pueden ver, como vamos a ver. Incluso en un edificio tan puramente racionalista como el Ministerio de la República, en este caso ustedes van a encontrar también escultura en uno de sus ángulos, ¿no? Un edificio, ustedes saben que en arquitectura entramos también en una fase de un fuerte monumentalismo y un fuerte rediseño del espacio público, con la apertura de grandes avenidas. En algunos casos se logró, en otros quedó trunco el proyecto. Este es el caso de la avenida 9 de Julio, con los edificios gemelos a manera de portal del Ministerio de Obras Públicas y el otro que no se llegó a hacer. Pero lo que nos interesa de este gran complejo monumental, trunco, ¿no? Es el edificio del Ministerio de Obras Públicas, donde también, a pesar de esa iconoclastia que tiene el racionalismo, va a tener integrada una escultura, que el mito popular dice el monumento a la coima. Pero bueno, ha habido muchos ríos de tinta hablando sobre este tema, muchas veces sin fundamento, como que es el monumento a la coima, ¿no? Este edificio después va a ser muy importante, porque ahí va a ser el famoso cabildo abierto peronista, donde se intenta proclamar la fórmula de Eva Perón como vicepresidenta, ¿no? Entonces, después cuando el peronismo, el último gobierno peronista, integró unos grandes perfiles murales, rompiendo con esa iconoclastia racionalista que proponía el edificio, imponiendo una imagen partidista, ¿no? Que ustedes van a poder apreciar hoy día, ¿no? Este fenómeno que yo he dicho en algún momento, en algún artículo de prensa, que es la peronización de la 9 de julio, porque vamos a tener a Eva Perón, al padre Mujica, y algún que otro intelectual que regó la ideología peronista. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos diciendo las tendencias de la primera mitad del siglo XX en relación a lo que nos interesa a nosotros, la escultura monumentalista. Entonces, el racionalismo también tiene ejemplos de integrar obras de arte, ¿no? Por supuesto, cada vez se van reduciendo más el campo. No es lo mismo el edificio academicista tardío de Alejandro Bustillo, que va a tener obras de arte importantes, el art decó también va a tener relieves decorativos, y luego el racionalismo va a mostrar en su primera etapa decoración, escultura, y después, bueno, poco a poco se va a ir despojando, ¿no? Totalmente, como en el caso del hospital militar. Hay otra característica de esta época, además del academicismo tardío y del art decó y del racionalismo, que podría impregnar estas tres tendencias que nombré, que es la escala, ¿no? Si el academicismo tardío, el art decó y el racionalismo lo llevamos a una escala sobrehumana, se transforma en monumentalismo. De manera tal que estas tres tendencias que les nombré tienen una escala colosal y las podemos nuclear bajo el calificativo de monumentalismo. Hay quienes le han llamado monumentalismo autoritario en las tendencias europeas de la época, ¿no? Especialmente en los sistemas totalitarios, que utilizaron el neoclasicismo colosal, ¿no? En ese afán de llegar a las masas en forma más nítida. Porque Hitler, Mussolini, a pesar que Mussolini en su primera etapa fue estimulado por la vanguardia italiana, finalmente los dictadores se dan cuenta que lo que mejor llega a las masas, ¿no es cierto? A la gente común y corriente que se quería llegar, impidiendo ese sistema intermedio que es la representación democrática que para ellos era burguesa. Entonces, para poder dialogar directamente con la masa, la mejor estilística monumental era el neoclasicismo. Y esto se va a dar en sistemas de distinto, de extremo ideológico. Desde la de Alemania de Hitler hasta la Unión Soviética de Stalin, ¿no? Pasando por la Portugal de Salazar, por la España de Franco, incluso por sistemas republicanos, como se han vivido el mismo caso, la misma situación en Francia y en Estados Unidos, donde también hubo un monumentalismo, a pesar de no tener sistemas totalitarios. Entonces, este monumentalismo también va a integrar esculturas. Yo les quise traer de manera de ejemplo lo que fue la Fundación Eva Perón, hoy una de las sedes de la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Derecho, también en su interior van a encontrar esculturas en sus halls, en sus pasillos. Y también vamos a encontrar el academicismo tardío que también se vuelve monumental en los edificios de los ministerios que están en torno de la Plaza de Mayo, que también van a incorporar, cada vez menos, obras de arte en escultura y en pintura mural. Bueno, monumentalismo que también se extiende, como les dije antes, a las reformas urbanas, a las autopistas, a los puentes. Es decir, que hay un monumentalismo que no abarca solamente el edificio en sí, aisladamente, sino también grandes obras de ingeniería civil. Es la época de la Avenida General Paz, es la época de las grandes rutas nacionales, años 30 y 40, digamos que es cuando se configuró el patrimonio público de nuestro país, podríamos decir. Una época poco estudiada y un poco olvidada, porque ustedes saben que se le puso el mote de década infame. Entonces, muchas veces los historiadores, por prejuicio, les parece poco popular. A veces hay demagogia también en los temas de estudio, cuando se elige un tema de estudio y de investigación. O sea, como son temas que pueden dar lugar a equívocos, no se estudia tanto. Pero es interesante estudiarlo y lo vamos a estudiar nosotros acá, analizando la obra de estos cinco grandes monumentalistas. Entonces, la obra, la época que se configuró, digamos, las rutas nacionales, como lo decía Puente, incluso hay una estética monumentalista que no hemos nombrado, pero importante, neocolonial. El estilo neocolonial que pretendía, aspiraba a reivindicar nuestro pasado español, que se dio en edificios particulares, como el Museo La Reta, el Palacio Noel, también se va a dar en edificios públicos. Bueno, pero eso lo vamos a ver en el módulo de arquitectura. Avancemos un poco más. Incluso se da la situación de monumentos abstractos. El primer gran monumento abstracto no figurativo es el Obelisco de Buenos Aires, del año 36. En fin, lo que queríamos decir con esta breve introducción en arquitectura, cuál era el contexto. Está claro el objetivo, contexto de la arquitectura en la primera mitad del siglo XX. En el siguiente bloque vamos a ver cuáles eran las tendencias en escultura. en la primera mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX.